¡Hey muchachos! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal? A por ahí jodido Miguelito nos ha sacado una gran carrera que viene Ha venido de emergencia Si ¿Vos vas a conducirnos? Digo yo Están buenos Me sacaron estos muchachos No me han creado pues ¡Puchica! ¡Puchica! Vamos a ir a sacar una vaca que ha caído en el pantano Venido de emergencia Miguelito Vos no lo dejas en paz ni un ratito Esto es preciso Esto es preciso más Si esto es preciso pues lo venimos a ver ¿Y dónde andabas? Aquí andamos con todos los poderes Andamos lejos Andamos lejos Ahí andábamos por el Coyol Para abajo ¡Ay! Miren muchachos Acá en el pantano ha caído una vaquilla Y agorita la vamos a jalar con este casco Con el casco que digo chavilla ¿Vas Miguelito? Si Miren Aquí vamos Está un poquito aguado aquí A ver nos quedamos Miren Vamos a jalar Y ya ¿Cuál es? ¿Ya parió esa? Sí Y es brava pues ¡Ja! Es brava morena po' 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 Sí Así es la cosa ¿Y adónde está la vaca miren? Allí está Ah ya la vi ya Ya la vi ya Ya la vi ya la chilipuca eh Sí Allí está Allí está Allí está Allí está Allí está La lenta joder 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 Ponerla en la low Estás hambre joder ¿Ah? Yo ya la vi ya la reuní ahí Ajá Ahí las tenías Les dije yo Ajá No se vayan a zampar a este pantano les dije yo Sí porque este es pantano ¿Por qué? Ellos todos lo han comido mira vos joder Sí Iba a la gran baladera Supuestamente cuando venía de vuelta Cuando venía llegó a trabada Ajá Ahí pasa ¿A quién ruimos? Nada Voy a amarrarlo en el hitch mira amigo O le hacemos así tal vez lo hacemos así No hombre no Amarrarlo en el hitch Amarrarlo en el hitch ¿Ah? Mira el talle Mira como el talle que tiene ahí Trabada Como está bien trabada ¿Ah? ¿No está guado ahí? Está bien trabada Sí Y todos lo han comido Así es la cosa muchachos Venido de emergencia aquí De emergencia la van a acabar una gran carrera de Miguelito Ordóñez Por vida me Nosotros allá ya llegamos llegando ya Pero nosotros como de todos estamos trabajando Dale Dale Ponerle la L ahí para que saque despacio Para la cola Miguel así para que Para que Para que lo jale despacio Ponerle la 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 Pues sí No lo vaya a fregar Así es la cosa muchachos Así es la cosa muchachos Ahí está la ¿Ah? No hay recto Dale Joel No hay recto Dale Joel No hay recto Dale 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 Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está animalictla Vamos a ver Vamos a ver No para el mismo lado va Joel Dale 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 está mal ahí sacalo aquí para acá aquí para allá porque si no porque si no ahí está si espérate espérate no va a aguantar no es que para acá tiene que hacer para acá por un lado tiene que salir para acá ven aquí así recto así recto le van a fregar las manos así para ahí tiene que salir ayudarle en algo dale ahí está doble ponle quien es que vos estabas es que mira Miguel te salió algo enojado pero yo le doy la razón yo le doy la razón a Joel me quito enyugar los bueyes y vas a ver si la puedes jalar y vos me dices me estás diciendo que el yugo no está que el yugo se lo han quitado y yo te digo Miguel porque te cuesta ponerle pero los bueyes y hijas a ver dónde andan ajá puño pretexto puño pretexto y vos a ver que el animalito no lo podemos dejar aquí mira ay señor ya está mira es como que dicen de un día no por eso ya ha pintado la uña mira cuando yo te llegue Miguelito fíjate que es esto vos ponete las pilas y el de allí se lo puede no andas agarrando los animalitos Miguel ya lo que se reproduzca te hubieras puesto la otra la doble chaya dale Joel dale esperate Joel dale Joel ya dale 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 ahí está ahí está miren muchachos eso es todo ya ya estuvió pero hay que esperar que levante pobreita la chile pulca pobrecita de haber dolido estirón de cabeza no creas yo estoy apasmada si yo ya les dije ya no no por vida amiga que ni aquella se iba le pegaste no le pegaste no le pegaste no le pegaste no le pegaste a la seiba mira no te puedo decir lo mejor no te voy a decir lo mejor igual que vos y vale que tantito aquí es que me llenó don Manuel tantito me llenó de lodo mira Julita está jodida se tiró al lado se tiró al lado por estar ahí se miró jajaja como decías cuando nosotros venimos a grabar como ustedes con sus locuras como un cagón loco andan ahí con el abuelo con la vaca ellos soltan la vaca echa ellos no andan a la gente jajaja por culpa de ellas se fregó la tina que ya ves ¿por qué? con un chile estorbo y la vaca se cayó y la vaca se cayó y la vaca se pegó al esteja ajá chaija chaija ¿cómo le haces la la tina de julia? jajaja esta chaija ha hecho tremendo ella la chispeó de lodo la vaca ¿qué pasó? allá está la pobrecita miren allá va a ver miren ahí es que ahí sí es puro pantano muchachos aquí es mueve así ajá este sí es puro pantano aquí nosotros por eso sembramos este sacate ahí porque este es solo en el pantano ¿verdad? este sacate ahí solo nacido ahí y teníamos uno como vos que sabés miguelo y vos joel que él solo ha nacido ahí no es que nosotros le hayamos sembrado vos que sabés si eso lo sembramos nosotros cuando compramos aquí ¿ah? teníamos una reunión con una ejecutiva sí vos para allá íbamos no hombre y ahí pasaron pues sí hombre ¿qué hay muchachos allá? ¿qué mataste allá? ¿qué hay muchachos allá? los desmatados vamos a tragar robos ¿viste? y el de ahí se nos mueve dos se los robaron ahí vamos a tragar robos ¿comiste garrobo allá? miren muchachos estos son grandes garroberos ¿cuál pastor? el dechero ¿se los regalaste o los vendiste? yo le voy a la harita ¿se los regalaste o los vendiste? no, ¿qué? se los regaló dos matamos ayer ah negro o verde o de niña rosita verde yo lo dije yo lo dije pero estaba bien grande y se pasó de allá se lo regaló así mira ya no lo vi mira ¿a dónde estaba? yo lo vi los carros que tenían ahí ¿sabes que sí? uno era hembra y el otro viene ayer mira nosotros ya lo rebuscamos por favor de ahí vino don carlos le pegó bondad se lo bajó y yo dije lo vean usted bien solo ¿ah? ¿dónde está? ¿dónde está? ah está aquí a ramón yo que le pongo ah está chiquito yo que le pongo yo que le pongo allá está yo que le pongo la pata ya lo vieron muchacho ahí está ven ese robo está grande ahí está ahí está ahí está bajate es cierto que ya vale tanto pulso tenés esperate no 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 le pasó le pasó como a 6 metros de distancia el tiro vamos déjalo 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 ahí están los de aquí hay un puño de robo verde muchachos después vamos a conozcarlo y dejarlo para ellos dejarlo para ellos para ellos lo dejaron Dios para atarlos dicen ese me es relajo el bobo ¿eh? ¿qué es eso? no sé yo le digo yo que tengan cuidado con este bolado la dejan ahí ajá está en el tuyo así es que ya misión misión cumplida miren muchachos el gran pantano donde había metido la parecita de ella ¿eh? no ellas pasaron ahí zurrando había caído había que ellos allá tirando que están algarrojo algarrojo pulso miguel hasta el estilo que tiene para estirar los días a ver hasta la cara tú vos crees vos crees que no lo van a bajar de verdad si lo van a venir a bajar pues ahí está muchachos vamos a regresar en el next video ahorita volvemos en el next muchachos ahí ahí estamos este juego solo este video que venimos de emergencia mañana vamos a venir a bajar ahí estamos ahí estamos don Isaias estamos